Parece hasta joven lanzando, está como el vino. Por otro lado, vamos a ver, director, los líderes de efectividad. Vemos acá en la liga americana, John Means con 1.79, le sigue Gary Cole 1.81, puede sobrepasarle con un buen partido Cole hoy. Kyle Wilson 2.24, Hyun Jin Ryu, quien va a lanzar hoy también por Toronto 2.53, y Tyler Glasnow, el melenudo de Tampa Bay, tremendo as, tremendo lanzador el jovencito, 2.57. En la liga nacional, lógico, está comandando el señor Jacob de Grom, digo lógico, pero ustedes conocen la condición de De Grom, no es obligatorio que sea De Grom, pero el hombre está como de costumbre. De Grom tiene 0.80 de efectividad, no permite en porcentaje, ni siquiera una carrera limpia por partido, por cada nueve entradas, 0.8, 0.80. Brandon Woodruff, tremendo lanzador de Milwaukee, 1.41, a pesar de eso, señores, no tiene foja positiva en cuanto a ganados y perdidos por Milwaukee, que no le ha apoyado, aunque me gustó el equipo de Milwaukee ayer, con Willie Adames aportando un poquito, y también vi que entró el señor Christian Yelis, que podría redondear ese conjunto. Kevin Garchman, del equipo de los Gigantes de San Francisco, 1.53, Trevor Rogers, el de los Marlins, el mismo, tremenda temporada, 1.75, y Hugh Darby, 1.75, también igual que Rogers. En cuanto a los ponches, director de la Liga Americana, James Beaver, ¿quién más? 110 ponches, el hombre de la triple corona del año pasado, sigue siendo importantísimo en ese decasillado de ponches, no hay quien le vea la pelota, en este caso 110, seguido por 88, es decir, le lleva 12 ponches a Tyler Glass, uno que en la última salida ponchó 11, Gary Cole tiene 92, Chris Bassitt de Oakland 74, y Carlos Rodón, también muy buen lanzador, 72 por los Whites Up de Chicago. En la Liga Nacional, los ponches están distribuidos de la siguiente manera, el líder hasta el momento del viejo de los circuitos en los abanicados, los ponches, es Trevor Bauer con 91, 85 para Max Schaser, tremendo ponchador Max Schaser, Seth Wheeler, del equipo de Filadelfia, 78, Kevin Gossman, 76, y Aaron Ola, 76. Rápido, director, vamos con un resultado del béisbol, porque el tiempo se nos está avecinando, los Cots de Chicago ganaron 5 por 3 a los Piratas de Pittsburgh, Hendrick logró la victoria número 5, Anderson fue el derrotado, tiene 5 derrotas, 5 y 4 para Hendrick, 3 y 5 para Anderson, en el caso de Hendrick, ponchó 5 sin otorgar boleto en 7 episodios, Anderson ponchó 4 otorgando un boleto en 5 episodios, 3 carreras limpias para Hendrick, 2 carreras limpias para Anderson, y a pesar de, el que permitió menos carrera, perdió el partido, el que permitió más carrera, ganó el partido, eso en un mismo juego ustedes no lo verán muchas veces, lo que están viendo ahí en un mismo partido no lo verán muchas veces, a pesar de que solamente permitió 3 de manera total, el señor Hendrick y el señor Anderson permitió 4, pero limpia, solo 3 para Hendrick y 2 para Anderson, Richard Rodríguez, el de las Águilas y Bañas, lanzó un episodio, fue castigado con una vuelta, 2 hit, no otorgó boleto, tampoco ponchó a nadie, Gregory Polanco se fue 3-1 con una anotadora empujada, el señor Eric González de 4-1, y el señor Wilmer de Fox, que no lo utiliza mucho como emergente ayer de 1-0. Quiero aprovechar, director, vamos a la siguiente imagen, y es una jugada tonta, señora, miren que jugada más tonta a este nivel de Grandes Ligas, un roletazo por tercera base, hay dos outs, la tira desviada, el primera base, él solo tiene que pisar, de volverse a pisar, no él persigue el corredor, pero no obstante esto, una lo pausa ahí, director, denle un poquito para atrás, y paúselo, por favor, no para atrás, vuelva a la jugada, vuelva a la jugada desde el inicio, vuelva a la jugada desde el inicio, para mostrarle un poquito a los televidentes, vamos a ver acá, el roletazo por tercera, dos outs, el disparo, acá pausa, pausa ahí, ahí está, dos outs, lo ven en la pantalla arriba, si él se devuelve a pisar la almohadilla, terminó el inning, así de sencillo, ejecución del béisbol, terminó el inning, por eso a los niños, y a los jugadores hay que enseñarles tanto de fundamentos, del deporte, sigue corriendo, él va detrás del jugador, está bien, de que lo que hace, ya lo tiene atrapado, pégale, para qué tira la home play, no importa que ese tipo anote, él puede anotar, y si ese corredor no llega primero a la carrera, no vale, ah no, él tiró para cazar al lejón, para qué, la torpeza sigue, cuántos baches, no tiene que reírse con todo, burlarse, tirarle incluso confite arriba, a los piratas de piso, también de que es un equipo malo, y mediocre, pero a tal nivel, wow, Dios mío, cuántas cosas se ven en el béisbol, pero este es de cabellada, a este nivel de competición, Major League Baseball, increíble, pero bien, así es el béisbol, así son las cosas, vámonos con otro resultado directo, los Marlins de mañana, cayeron ayer, frente a los Phillies de Filadelfia, 3-2, en ese partido, Howard lanzó 4 episodios, ponchó a 4-3 boletos, López, en 7 episodios, ponchó a 5 con un boleto, Héctor Neris, el dominicano, salvó el partido número 9, en un episodio no permitió carreras, no permitió hit, otorgó un boleto y ponchó a 1, y Jimmy García, por los Marlins de Miami, fue quien perdió, recibió el partido igualado, a 2, pero permitió una carrera en un episodio, otorgó un boleto, y ponchó a 2, tiene 3-3 ahora en su récord, Jan Segura se fue de 1-0 como emergente, McNeris Sierra estuvo abriendo la alineación del equipo de Miami, se fue de 2-0, y José Devers como jugador emergente, entró a jugar después de Finns, en segunda base, se fue de 0-0 con una carrera anotada, también jugó en el Sure Stop. Otro resultado, director, los Indios de Cleveland, ayer tenían partido, que lograron batallar, ganarlo con James Bieber, José Ramírez se fue de 5-2, con dos anotados empujadas, un doblete, el número 10 de la campaña para él, 256 de promedio de bateo, y vamos con el partido de los Lakers, director, antes que se nos haga tarde, los Lakers, la gente quiere ver los Lakers, los Lakers ayer, tenían enfrentamiento, nada más y nada menos, que frente a los soles, definía el otro, directores se lo ganó, el equipo de Denver, en la ruta, Denver, le ganó a Damian Lillard, le ganó a los polos, a los polos, y se le colocan la serie 2-1, este es el partido, es el que queremos ver, se iba a desarrollar esto, que vemos en pantalla, Chris Paul, tratando de conseguir 2 puntos, lo consigue, específicamente, y coloca el partido, 19 por 19, Kyle Kuzma, está ladrando el canato, Anthony Davis, quítate que te tumbo, tremendo al IU, vemos a Devin Booker, al ataque con Aiton, ahí no tiene quien lo defienda, menos Marga Sol, ya con esas piernas tan pesadas, el Ray James, el movimiento, uff, un luce jovencito, está ladrando el canato, Anthony Davis, bueno, de Andrew Drummond, buena combinación entre ambos jugadores, en esta oportunidad, seguía Paul, el carrito, wow, sin mirar, de espalda totalmente, dejó la pelota cerca del canato, y Aiton, con esa buena combinación, logró el disparo, no, mucho espacio, corriendo los carriles, Anthony Davis se descuidó, la defensa de, los soles de fina, aquí también se descuidó, 57-46 está en el partido, ya en dominio, viene el Ray James, al ataque hasta el final, coloca con la mica dos puntos, estaba fascinante este encuentro, pero a favor de los Lakers, 59-46, euforia, celebración, en el State Percent, Lebron, encuentra el hueco, y quítate que te tumbo, taladrando el canato, jugada de muchísimo poder, y muchísima vistosidad, vemos acá, a Anthony Davis, voceando, consigue los puntos, y la victoria, era para el equipo, Angelino, ya sin más, remedio, para hoy director, tenemos, partidos, a escenificarse, en Atlanta, los Knicks, estarán visitando, los Hubs, donde los Hubs, salen favoritos, los Knicks, bueno, los Knicks, van a tener una encomienda, fuerte y difícil, ahora, en Georgia, frente a este equipo, tan fluido a la ofensiva, como son los Atlanta Hubs, hay que ver que pasa, me gustan los Hubs de Atlanta, a ganar el encuentro, el siguiente, el siguiente partido, entre los Nets de Brooklyn, y los Celtics de Boston, este no resiste mucho análisis, no sé si van a cubrir, los Nets de Brooklyn, pero a ganar el partido, sí, van a ganar el partido, a los Celtics de Boston, en la casa de los Fantasmas, el TD Garden, Jason Taylor, no va a ser suficiente, para Jane Harden, el señor Kevin Durant, Kyrie Irving, y Blake Griffin, y si usted quiere agregarle, a Andrew Jordan, y esa manada, también puede hacerlo, el siguiente director, y el último, tenemos acá, los Clippers de Los Ángeles, frente a los Mavericks, van a Dallas, donde Lucas Donsi, pretende cerrar este capítulo, pero los Clippers, salen como favoritos, tienen que ganar partido, tienen que hacer de todo, porque están en desigualdad, 0-2, este partido, solo para ver y disfrutar, señores, hemos llegado a la parte final, ha sido un verdadero placer, para John Aquino, y Meridiano Deportivo, estar con todos ustedes, Gregory, en los controles, también tenemos a Henry, en cámara, también probándolo, con los micrófonos acá, donde estaba hoy goteando el programa, mentira, señores, hasta la próxima, hasta mañana, hasta el lunes, Dios mediante, Meridiano Deportivo, para John Aquino, verdadero placer, excelente, el resto del día, y buen provecho también para ustedes. Desde el primer día del gobierno municipal, que encabeza Juan Agustín Luna Lora, asumimos la responsabilidad, que un año atrás, el pueblo de Constanza, a través del voto democrático, nos otorgó, tiempos difíciles, pero que a pesar de las dificultades financieras, que esta administración, enfrentó al inicio del año, con disciplina, y el firme compromiso de servir, iniciamos el camino, y trabajamos día con día, para lograr una sociedad, sustentable y accesible, como parte de nuestra responsabilidad, para enfrentar la pandemia, del COVID-19, realizamos constantes campañas, de sensibilización, y entrega de kits, para prevención del coronavirus, hemos mantenido, el vertedero municipal, en las mejores condiciones, de la historia, regularizamos la recogida, de basura, en todos los sectores, del municipio, manteniendo la ciudad limpia, implementamos el programa, de bacheo y pavimentación, en las calles, y avenidas del casco urbano, construimos aceras, y contenes, en diferentes comunidades, en combinación, con el de norte, cambiamos más de mil, y luminarias, construimos el centro comunal, del tornado, en combinación, con la junta de vecinos, badén, y canalización, de las aguas, trabajamos reiteradamente, en la reparación, de todos los caminos vecinales, de la mano, con la comunidad, realizamos un importantísimo, encache y enlozado, en la colonia japonesa, hemos otorgado, más de 100 becas, para cursos, carreras y diplomados, a niños y jóvenes, reconocimos a valiosos jóvenes, del municipio, en el ayuntamiento, de constanza, valoramos tu confianza, y trabajamos, para ofrecerte soluciones, que impulsen, el avance del municipio, y también,